Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Radio Teletaxi Estaba yo con ella allí y le dije Mamá, mañana si gano me puede cambiar la vida Que ahora lo pienso y es verdad que es un mundo muy difícil Y no todo el mundo puede llegar a los 20 años como voy a hacer yo ahora Pero yo en aquel momento creía que me iba a cambiar la vida Y fue así, me cambió la vida totalmente Bueno, lo primero que puedes vivir de la música Que no todo el mundo lo puede decir Por supuesto, por supuesto, la verdad que estoy un privilegiado Hace lo que me gusta y estoy muy muy contento Y doy siempre las gracias al universo, a lo que sea Pero siempre doy las gracias cada día que me levanto Y a la gente que te sigue Que llevan un montón de años y que donde vayas Que les da lo mismo, que allí están Claro, ellos son los que mandan Al final yo hago música para mí en mi casa Y después, para mí pero pensando en ello Y después ellos son los que te ponen en el sitio Y estoy agradecidísimo del cariño que me dan en cada rincón de España ¿Nos puedes adelantar algo del disco? ¿Cómo va a ser parecido a los anteriores? ¿Va a haber algo diferente? El disco, la esencia es la mía La esencia es la esencia Pero va a haber un cambio porque lo voy a hacer todo un poquito más orgánico ¿Qué quiere decir más orgánico? Más orgánico es que va a haber una persona detrás de cada instrumento Que voy a dejar lo artificial porque últimamente se están metiendo en la música Pues muchos sonidos artificiales que están muy bien Pero yo quería volver un poquito a eso, ¿no? A llamar amigos, sobre todo los que están participando en el disco También quería que fueran gente conocida, gente que tienen ganas Y eso pues va a ser todo muy orgánico, muy limpito Cuatro elementos pero muy bien puestos en su sitio Y con mucha alma Y se va a llamar al natural Al natural tal cual, ¿no? Al natural, sí, sí Pero sonidos rebujitos, eso sí Sí, sí, sí La esencia, la composición al final Yo no puedo irme para un lado o para otro Siempre voy a tirar un poquito más flamenco incluso diría yo Yo me voy a atrever con Bulería, con algún tanguillo de Cádiz Sí, sí, sí Estamos con Geray Rebujitos Su nuevo disco se va a titular al natural Y este que suena es el primer single Son los besos que ha salido hoy 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 mismo Y hoy ha venido a Radio Teletaxi a presentarlo ¿Estás por aquí en Cataluña muchos días? Pues llegué ayer, llegué ayer y me voy pasado mañana Mañana toco en Badalona Con David de María y Andy Lucas Ah, muy bien Estamos allí Y de Badalona pues al otro día salimos para Madrid Que tengo también tres o cuatro días por allí de promo Y promoción y presentar el tema Promoción Y es diferente el público de Barcelona, de Badalona Al de Madrid, al de San Fernando, al de Sevilla Al de Granada A ver, hay variaciones Pero al final Tienen una conexión muy igual, ¿no? A la vez porque No sé, vienen a mis conciertos y lo siento siempre muy entregado en todos los sitios Me dan todo Es verdad que el público de Barcelona lo tengo puesto en el top 1 Sí Porque en el 1 por lo menos, ¿eh? Estuve en Ramata este último año Sí, sí Al natural, vamos a escuchar un poquito Vamos a escuchar un poquito de este Porque estamos aquí pisándolo todo el rato La gente dirá, que se callen Pero, oye, es que me gusta aprovechar Porque aquí no estás tú todos los días El disco sí que lo tenemos Claro, hombre, claro Pero vamos a escuchar un poquito Yeray, ha salido hoy Yeray, ha salido hoy Esa chica que están aquí ya la están cantando Ya se la saben Qué guay Qué guay Es fuerte, ¿eh? Es muy bonito Es un público muy especial Sí que es verdad que es un sonido Como más genuino, ¿no? Sí, no Está, no sé si es más natural todo Más sencillo, más orgánico Pero a la vez Para mi parecer Transmite, transmite más Llega más Teniendo, como decíamos Ese sonido tuyo Tan peculiar Tan especial Y que enseguida Y una voz muy reconocible No les pasa a todos los artistas O sea, suena un tema Ya por el estilo Y el sonido Ya podemos saber que es rebujitos Pero ya cantas y Claro, la voz muy característica, ¿no? Me lo suelen decir Sí, sí Es importantísimo también Hombre, yo creo que es fundamental Básico Sí, sí, sí Oye, y claro Ahora estás trabajando en el disco Ya nos lo has dicho Pero está el verano por medio Yo me imagino que en verano Vacaciones pocas Poquísimas Ahora menos todavía Porque como estoy con la producción Porque me he metido a producir el disco Que no lo he hecho nunca Que me estoy metiendo en sitios donde nunca he estado Y creo que voy a tener poquito tiempo para mí Pero bueno, yo me refería Aparte de la preparación del disco Que también te veremos girando Ah, por supuesto, claro Es que lo que te digo Es que voy a estar entre conciertos y el estudio Del estudio para los conciertos Pero bueno Zarna con gusto no pica, ¿no? Así que Y después de todo este tiempo que llevamos Que ahora ya pasa un tiempecillo Pero que nos acordamos todavía Claro, yo lo tengo ahí Yo lo tengo ahí Y cuando me agobio un poquito Lo recuerdo Me lo recuerdo Y digo ¿Lo pasaste muy mal o qué? Intenté disfrutarlo Pero porque El estar encerrado con tu familia ¿No? Vivirla un poquito más Sí, algo de positivo tú al final Intenté buscar un lado positivo Pero lo pasé el mal Porque no sabía No veía la luz al final del túnel Y digo Saldremos de aquí Volveremos a la vida real Volveré a subirme en escenario Hemos vuelto Y hemos vuelto Y bien Y bien Y bien Bueno, la gente con ganas Claro Con ganas de pillaros A todos los artistas Porque tanto tiempo, ¿verdad? Muchas ganas También aprovecharía seguramente Para componer Para pensar Sí, claro Por supuesto La guitarra No me podía faltar Pero es verdad Que no me salieron muchas canciones ¿No? Compuse muchos Pero no No Porque yo necesito vivir Necesito vivir Mirar Experiencia Viajar Estar con gente Rodearme de gente De su energía Para que me salgan cosas Y ahí me di cuenta Que encerrado Claro, experiencias había pocas Experiencias había pocas Claro Y para componer ¿Qué haces? Dices Voy a hacer una canción Me siento O no O de repente se te ocurre algo Hay veces que noto Que noto Algo que digo Tengo que ponerme a componer Porque mi cuerpo Me está diciendo Ponte Y este disco Lo he estado componiendo Durante la gira Del año pasado Entre concierto y concierto Entre hotel y hotel ¿Y duermes o no? Porque claro Duermo poquito Duermo poquito Entre la edad Y toda la traya que tengo Duermo muy poco ya Porque ya me despierto solo Antes que me pegaba yo Unas dormironas muy buenas Ya no, ya no Se va durmiendo menos Es verdad Se va durmiendo menos Se va durmiendo menos En los mayores Bueno, pero se vive más Se vive más Ah, no, no, no Siempre en lo positivo Se vive más Más tiempo para vivir Sí, sí, sí Todos los demás Estarán compuestos por ti Todos Sí Estarán todos compuestos por mí Siempre con amigos Que tengo a mi lado Que son maravillosos Como un chavalito Que tengo por ahí detrás Que es mi mano Mi todo Es mi todo Es mi todo Javier Belizón Hola Javi Que lo quiero un montón Y un pedazo de artista Que pronto tendréis noticias de él Porque está preparando Cositas muy buenas Vale, bien, bien, bien Sí Y siempre estoy rodeado De gente que me nutro Y me ayudan mucho Pero la base Siempre es base mía Y alguna colaboración Porque ya has hecho algunas Has cantado con otros artistas ¿Esto tienes algo en mente? Tengo, tengo ideas Tengo ideas No se las he propuesto a ninguno Tengo varios artistas Ahí en la cabeza Y a veces salen Yo los lanzaré Si quieren participar Yo estaré encantado Seguro que sí Yo creo que cuando colaboráis Los artistas Sumáis Claro, al final ¿Sabes? Nos echamos un cable Claro El mezclar Nosotros disfrutamos mucho Porque cuando hay dos artistas Que nos gustan A lo mejor uno que nos guste Y otro que quizá no conocemos tanto Pero nos dais la oportunidad De conocerlo Yo creo que eso está muy bien también Ahí está la cosa Yo creo que las colaboraciones Y el ayudarnos entre nosotros Es muy importante Así que a veces hay suerte Y a todos los artistas Que tengo en mente Participan en el disco Ojalá que sí Un disco que se va a titular Al natural Hay que esperar un poquito Lo siento Pero hay que esperar un poquito A final de año O principios del que viene Iré dando regalitos Cada mes y medio A mí me gusta ese sistema Nuevo que tenéis Porque nos permite conocer mejor A veces Un artista lanza un disco Con un single o dos Y el resto ya no salen singles Y muchos nos los perdemos Claro Y también se quedan atrás Porque a no ser que te sigan Mucho esas personas Claro, exacto Te pierde el hilo Al final Ir lanzando tema por tema También tiene más visibilidad Tiene su lado bueno también A veces es que También es la necesidad De que no está Al horno para bollos Es verdad Que no se puede lanzar Muchas veces el disco completo Pero yo creo que tiene su Sí, sí, sí Tiene su parte buena Su parte muy buena Pues Geray Blanco Rebojitos Un placer auténtico Igualmente Que te hayas pasado por aquí Por Radio Teletaxi Mucha suerte Con el tema Son los besos Con el disco al natural Con todo lo que hagas Con la gira Con las actuaciones Y siempre que pases por aquí Por Cataluña Pues pasate a vernos Eso segurísimo Que te queremos Que estoy muy a gusto Aquí con vosotros Muchísimas gracias De verdad Hasta siempre Gracias Hasta luego Si vas dejando Chao